Bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Diario de Leo, estilista y colorista aquí de Lima, Perú y en este video te quiero hablar de errores y causas más comunes que muchas veces por desconocimiento hacen que una coloración salga mal. Este lado de los que les voy a comentar es más entre mi experiencia profesional pero también está más dirigido a una persona que lo va a hacer en casa porque obviamente muchas veces esta clienta o esta persona que va a comprar un tinte y se lo quiere aplicar por primera vez o conoce a alguien que le dijo en casa que lo hago no tienen la suficiente noción de por qué salió mal, qué sucedió, qué pudo haber pasado que no fue lo correcto a la hora de aplicarlo porque quedó así. Entonces aquí vamos a hablar sobre algunos casos particulares y algunos tips de cómo corregirlo para tener en cuenta en cuando tú te hagas coloración en casa. Así que arranquemos el video. ¡Ya! ¡Vamos! Vas muchas veces a un supermercado o a una tinta especializada. Aquí en Perú, por ejemplo, se le dicen perfumerías que te venden cosas de belleza, tintes. Hay tiendas especializadas en productos de belleza. Pero ¿qué sucede? Muchas veces ves cajas y cajas de color, la típica cajita que viene con todo listo para que tú te lo expliques. Pero en mi opinión personal, eso es netamente un salvavidas para una persona que necesita un retoque de color. No voy a hablar mal de ese producto porque al final, obviamente, como todo producto comercial es un negocio y por algo tiene tantas ventas. Pero el tema está que el desconocimiento de cómo trabajar con ese producto es lo que muchas veces puede llevarte a tener un mal resultado. Tú eres una persona que tienes el cabello natural, lo dormís a punta, nunca se hizo nada, ves estas cajitas de color y dices ¡Oh! ¡Me encantaría probar un color! Lo llevas a casa. Te lo aplicas porque el producto dice aplicarlo 35 minutos en particular. Hay marcas que te dicen 40, hay marcas que te dicen 45, dependerá de cada marca, cada empresa pone su tiempo porque es el que necesita su producto perfecto. Pero ¿qué sucede? Cuando te lavas el cabello tienes un color en las raíces encendido y tienes otro color en los largos súper oscuro. Si es tu caso, te ha pasado, te explico por qué. Lo que sucede es que nosotros, toda persona en el cuero cabelludo, tiene una temperatura del cabello entre 1 a 2 centímetros, es donde se expresa más el calor porque está pegado a la piel. A partir del tercer a cuarto centímetro en adelante es que hay otra temperatura en medios y puntas. Por eso es que nosotros como estilistas o coloristas trabajamos muchas veces hablando por zonas. Nosotros decimos zona 1, zona 2, zona 3. ¿Por qué? Porque dividimos los casos. Dividimos zona 1 para nosotros es raíces, zona 2 para nosotros es medios, puede ser zona 2 y 3 medios y puntas. Entonces ahí lo que nosotros particularmente hacemos es trabajar con diferentes mezclas. Trabajamos en diferentes fuerzas con el revelador, con el peróxido, para que pueda haber una aclaración pareja. La recomendación para mí al momento de aplicarlo por primera vez sería, bueno, habrían dos maneras. Si tú solo tienes ese kit, esa caja, y el tiempo dice 35 minutos, tendrías que dividir el tiempo en dos. Quiere decir, vamos a aplicar el color separado del cuero cabelludo a 2 centímetros de la raíz, de ahí para abajo, vamos a aplicar el color y lo vas a dejar actuar en un promedio de 25 minutos. Faltando, pasando los 25 minutos y te quedan 10, para que 25 más 10 le den 35, los 10 minutos faltantes le aplicarás el color, la mezcla que le dijiste a las raíces. Entonces, entre el revelador que tiene este kit y el calor de tu cuero cabelludo, aclararán, pero no dejará demasiado tiempo como para que se enciende. Entonces ahí estamos jugando un poco con los tiempos. Y también te diría que hay mucho esa observación. Pasados los 10 minutos, con guantes o con un peine, puedes retirar de repente un poquito el producto para poder revisarlo y ver que tanto raíz y largos estén en una misma altura y no haya una sombra o una diferencia de color. Esa es una primera manera de cómo trabajarlo por primera vez en cabello natural o virgen con los kits domésticos que venden de tiempo. La segunda opción, la segunda opción que es como trabajamos los profesionales en peluquería, es que nosotros trabajamos un tono elegido, pero lo mezclamos con dos fuerzas. Quiere decir, las cajas de los tintes, las cajas del supermercado, casi siempre, por no decir todas, trabajan con 20 volúmenes. La mayoría. Es muy raro que alguna te traiga 15, lo cual tendrías que observar, pero la mayoría de las que son para retoque de canas, trabajan en general entre 15 a 20 volúmenes. Nosotros trabajamos en la peluquería de la siguiente manera. Escogemos, por ejemplo, un tinte número 611, que es un rubio oscuro, ceniza intenso, por decirlo de alguna manera. Esa mezcla de ese tinte, la mitad, lo voy a aplicar con un revelador que sea de 30 volúmenes, y lo voy a aplicar de medios a puntas, dejando 2 centímetros de la raíz. Para las raíces, voy a aplicar el mismo 6.11 más 20 volúmenes. Como estás viendo, una mezcla tiene un nivel más alto que el otro. Con eso estoy contrarrestando las temperaturas que tengo entre cuero cabelludo y cabello. Quiere decir, mi fuerza menor del revelador será en las raíces, y la fuerza que tiene un nivel más del peróxido revelador o activador, irán de medios a puntas, porque ahí es donde hay menos temperaturas, es mucho más frío, por eso es que no aclara tan fácilmente, o queda más oscuro. Las cajitas, muchas veces son las cajitas salvadoras, porque existe gente que trabaja, y el color se lo hace en la peluquería, pero pongámonos en el caso de que tú no puedes retocarlo en un salón, estás de viaje, te fuiste por algún evento fuera, o al interior del país donde estés, y no tienes al alcance cómo poder ir al profesional que siempre te atreve, porque hace el color. Lo ideal sería que tú tengas bien en claro la altura del tono de cabello que tú tienes, para que puedas retocarlo, porque ojo, en este caso estoy hablando de un retoque de crecimiento, que puede ser entre 1 a 2 centímetros. Si tú no tienes manera de cómo saber qué color llevas, ve a dónde están estos stands de color, a dónde venden las cajas de color, y muchas veces ahí vas a encontrar cartillas, cartas de color, las muestras donde están los pelos sintéticos con el color, que es un aproximado del tono. En realidad, un tema con eso es que ese es un cabello sintético transparente al que le han puesto el color para que le guste así. Por eso es que el color se aproxima, más que nunca queda igual. Porque obviamente nosotros tenemos cabellos con coloración, con pigmentos, porque todo cabello oscuro tiene pigmento naranja rojizo, entonces tenemos que trabajar diferentes mezclas. Pero en este caso, sucede que vienen las clientes y dicen a mí me gusta este y no me queda así. Es que hay que hacer todo un proceso de formular tonos tonos que no se desean para neutralizarlo con nuestros colores y poder aproximarnos y llegar a lo más parecido al tono que te deseo. Pero retomando, si tú estás lejos y no tienes cómo saber qué color tiene, lo ideal sería coge tu cabello si lo tienes largo, ponlo sobre la carta de color y ve mirando cuál es el que se aproxima más al tuyo. Si tienes el cabello corto, pues te diría con una mechita cortita, pórtala, así sea un pedacito, total, no son menos cuantos cabellos, no te digo que te saques todo, y ponla sobre la carta para que identifiques el color que más te parece al tuyo. Entonces, esa es una manera un poco más fácil de saber el color con el que podrías retocarte tu tono si eres una persona normal que no tiene la experiencia o no ha estudiado colorimetría. Una manera de aplicar un retoque de color sería cuando ya tienes por fin el color decidido o tu estilista o colorista te dijo el color que puedas comprarte y retocar, sería lo mejor en verdad. Si aplicas el color, abriendo las secciones del cabello, abres, aplicamos en las raíces, en el primero o segundo centímetro que tienes de crecimiento y lo vamos a dejar actuar por 30 minutos. Ojo, lo ideal es que solamente sea en la zona del crecimiento. No lo apliques tanto a los largos porque si es un retoque que tú haces constante lo que va a generar es que se te puede oscurecer si lo aplicaras de raíz a punta. Aplícalo solo en las raíces para retocar el crecimiento, déjalo a 40 a 30 minutos y los 5 minutos faltantes proyectándonos a que tu coloración trabaje en 35 minutos. Lo que vas a hacer es que recién en esos 5 minutos que faltan lo vas a correr a los largos como emulsionándolo para reavivar el tono pero no generar un depósito de color tan contrastante y no oscurecer. Puede ser el mismo caso de que tengas por ejemplo una iluminación o un balayazo mecha le retocas las raíces porque tienes canas y si lo echaras de raíz a punta tapas y borras todo y le vas a hacer la vida imposible a tu colorista. Así que téngalo en cuenta. Si tú te teniste por jugar por probar y lo dejaste y pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasaron 5, 6 meses 8 meses a veces me vienen casos de que no se han tenido en un año y tenemos que retocarlo entonces tienes una raíz un promedio de acá hasta acá. Vamos a ponerle el caso. Ahí para el retoque de color tienes que trabajar nuevamente como si fuera un cabello virgen o un cabello natural porque si tú vas a comprar un color lo vas a aplicar con una sola fuerza de revelador o de peróxido o de agua oxigenada o como le diga en un momento que se encuentre y lo vas a aplicar de raíz a medios donde creció o de raíz a punta te va a quedar nuevamente con diferentes tonos. De uno a dos dedos de crecimiento aplico un color con un volumen más bajo que el de los medios. Puedo aplicarlo desde 15 volúmenes 20 volúmenes lo aplico y en los largos ya será 25 o 30 volúmenes para que esto iguale la fuerza de aclaración. Hay veces que los cabellos son demasiado oscuros y hay marcas inclusive que trabajan con un tercer volumen en las puntas. Depende de cada laboratorio depende de las indicaciones de cada kit que te venga siempre es importante leer el kit leer el tinte en cuánto tiempo actúa en cuánto tiempo se debe lavar porque en las indicaciones muchas veces está el modo de trabajo. ¿Cómo modificar un color cuando ya tenemos coloración en el cabello? La verdad es que es mucho más fácil oscurecer y cambiar un reflejo en el cabello antes que aclararlo. Desde que nosotros como coloristas entramos a estudiar una de las primeras reglas universales que sabemos y que aprendemos es que un tinte sobre otro tinte no aclara. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú ya tienes el cabello teñido el pigmento que tú le has puesto ya generó un tope está con una pigmentación con una claridad con una altura que ya fue la elegida y un tinte normalmente no va a tener la fuerza de aclararlo como si trabajara en un cabello natural con pigmentos naturales. Lo que se puede hacer es mucho más fácil en verdad oscurecerlo cambiarle del reflejo de repente irte a un reflejo mucho más cálido un caoba un rojizo según la altura si tú quisieras aclararlo mi recomendación personal es que acudas a un profesional. Muchas veces ves un montón de tutoriales un montón de videos en los que la gente se hace balayage son las iluminaciones son las les ponen el gorro solo pero corres mucho el riesgo de que por no tener un conocimiento de por qué pasan las cosas o por qué el producto reacciona así puedas dañar la hebra del cabello puedas sensibilizar tu cabello no llegar al color deseado que la altura y la aplicación ojo que la aplicación no esté pareja entonces si tú no aplicas bien el producto no está bien distribuida la mezcla puede salirte un lado más naranja un lado más rubio un lado más oscuro y generar retas y para solucionarlo va a ser una pesadilla entonces te digo si eres de la persona que compra su tinte y que se lo pica sola ten en cuenta esto de que podrías jugar oscureciéndole o cambiándole el reflejo enfriándolo dándole más calidez teniéndolo más rotizo pero aléjate de todo lo que sea tratar de aclararle tú mismo en caso de valor otro otro error común que muchas veces no saben no tienen ni idea de lo que puede pasar es que tienes el cabello claro con mechas y estás en la tienda de tintes o en el supermercado y dices lo quiero oscurecer un poquito ¿qué sucede? los naturales los colores naturales suelen tener pigmentación fría porque los colores los tintes aunque no lo sepan aunque no lo conozcan tienen muchas veces backgrounds tienen fondos de color tienen tonos de pigmentos que le dan un soporte la mayoría de las coloraciones que trabajamos aquí en Latinoamérica tienen backgrounds azules o fríos porque tenemos mucho pigmento rojo y naranja entonces si tú eres una clienta tú eres una mujer que tiene la cabeza llena de mechas súper clara y te lo quieres bajar un poquito y te vas a aplicar un color natural de raíz a punta para bajarlo y te queda verdoso no tienes idea por qué es porque utilizaste un natural que tiene una pigmentación fría o te aplicaste un tono cenizo un tono cenizo para su conocimiento es un tono que tiene pigmentación azul por ley de color para nosotros los coloristas el azul cancela el reflejo naranja ese reflejo con el que tanto peleamos aquí en Latinoamérica entonces si tú te pones un producto frío verde azulado y tu cabello es rubio amarillo vamos a relacionarlo con el amarillo el amarillo más el azul se suman a un color verde así que la recomendación en este caso puedes poner un natural si puedes utilizarlo combinándolo con un tono dorado para que te aporte un poco más de calidez entonces no sea tan frío podrías mezclar el tono mitad mitad o de frente poner un tono natural un tono dorado sobre la base ¿qué quiere decir un dorado? por ejemplo muchas veces en números por nomenclatura europea los punto 3 son los tonos dorados entonces si tú pensabas ponerte un 5 natural de repente te diría que juegues o que te apliques un 5.3 que es un castaño claro dorado si es que tienes la idea de que esa altura es la que tú escoges existen mucho más colores rubios claros rubios oscuros rubios medianos castaños dorados entonces según la claridad y la altura que tú quieres desear aplicártela puedes ponerle el tono dorado para que el resultado no sea tan frío si no te convencen ni uno ni el otro mezcla mitad de natural y mitad de un tono dorado en la misma altura para que así no te quede ni tan frío ni tan calo ese es un tip con el que puedes trabajar si quieres bajarle un poco el color y que no tengas un reflejo no deseado súper importante tener en cuenta es la fuerza de los reveladores los peróxidos las aguas obsesionadas los developers como lo quieran llamar es importante aunque sea a grosso modo tenerlo en cuenta cuando tú te vas a tener en casa la mayoría de las cajitas de los kits de color la gran mayoría trabajan con 20 volúmenes hay casos muy puntuales como las coloraciones que dicen que son sin amoníaco de supermercado que trabajan con reveladores de 15 volúmenes o 17 volúmenes siempre asegúrate de ver el revelador y leer en el envase el porcentaje o la fuerza de volúmenes que lleva para así tener una idea por ejemplo a grosso modo ten en cuenta que un revelador de 10 volúmenes lo único que hace es depositar color porque tenemos cabellos muy oscuros si lo pusieras en un cabello súper claro por primera vez y tú vas a ser tú eres rubia natural y te pones un revelador de 10 y te puede levantar un tono te puede aclarar pero una base oscura no en un cabello si tú le vas a poner 20 volúmenes para nosotros recién está aclarando un tono 30 volúmenes aclarados tonos y 40 volúmenes aclarados a esto en una base natural clara rubia siempre súmale un tono más para que tengas idea porque por la misma claridad del cabello y los mismos pigmentos que son más difusos se va mucho más al rubio se va mucho más al dorado y siempre el efecto dará mayor claridad así que tenlo en cuenta cuando trabajen los peróxidos porque muchas veces no llegan al resultado que desean no porque el color del tinte sea malo sino porque el revelador o el peróxido no tiene la fuerza suficiente para poder elevarlo desde el punto donde está partiendo la base del color un error gravísimo importantísimo es que muchas clientes y muchas personas no dejan actuar el tiempo suficiente a la coloración ¿qué quiero decir? mezclas tu tinte te lo aplicas la caja decía me invento 40 minutos y tú a los 20 ves que el color no está quedando como tú querías o no era lo que tú pensabas muchas veces muchas veces la mezcla del tinte cuando tú lo realizas no tiene nada que ver con el color final eso no se asusten para eso tenían que tener bien en claro la numeración con la que ustedes estaban pidiéndose porque a veces testimonio personal vienen al salón y te dicen por ejemplo quiero un rubio arena ligero y tú ¿por qué? porque nosotros interpretamos los números nosotros nos basamos por nomenclaturas por alturas de tono por reflejos nosotros no trabajamos los colores por nombres porque lo que para una marca puede ser un rubio arena para otra marca puede ser un rubio avellana y para la otra marca puede ser un rubio maíz intenso me invento pero es así entonces lo más importante siempre va a ser el primer número que es la altura de tono y los dos siguientes después de un punto una coma un guión van a decir los reflejos primarios y secundarios que está colocando un color al tener todo eso claro si tú te lavas el cabello antes de tiempo te lo acabas de poner y te lo lavaste a los 10-15 minutos ese tinte no tuvo el tiempo suficiente para poder desarrollar y revelar su color entonces al final el color va a ser ni uno ni otro porque no lo dejaste actuar no lo dejaste aclarar no lo dejaste depositarse en el tiempo tenlo en cuenta porque puede pasar y luego dicen me eché el color y no me gustó eso también es importante dejarlo actuar en el tiempo correcto siguiente punto a tratar es cómo sacarse el tinte de la frente te teniste en casa te aplicaste lo mismo y quedaste embarrado y manchado hecho un desastre como dicen siempre es importante prevenir antes de lamentar existen existen y hay productos para proteger la piel en el cuero cabelludo en la frente en los contornos todos los contornos todos los bordes oídos papilla cinta por ejemplo en Reblum Professional tenemos el Barrier Cream que lo voy a mostrar en el caso que tú no consigas un protector de piel opciones que puedes utilizar lo más común que puedes encontrar en cualquier farmacia es un pote de vaselina la vaselina la pones en todos los contornos bien 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 incluido encima del oído porque cuando tú te aplicas es difícil que tú calcules entonces protégete un poco exagerado protégete es preferible de más y así vas a evitar que el color ingrese tan fácilmente no consigues vaselina un buen aliado un buen aliado es el gel el gel de cabello fuerte porque puede tenerlo tu esposo puede tenerlo tu hijo esos gel súper fuerte te van a generar el gel súper fuerte te va a generar como una película que va a evitar que en la coloración se impregne el pigmento en la piel y a la hora de lavarlo se va a retirar mucho más fácilmente consejo profesional de cómo retirar el tinte pero el consejo como colorista lo que en realidad funciona muy bien es cuando tú ya tienes todo el cabello teñido y obviamente te has puesto una protección en los bordes con el cabello de los largos sin haberlo mojado comienza a frotarlo comienza a frotarlo a frotarlo que el cabello mismo haga una ligera fricción sobre la zona que tiene el tinte aunque parezca mentira esto va a generar un efecto como de que el color se activó y a la hora de lavarlo va a ser mucho más fácil retirarlo así que en verdad funciona así como existen cremas para proteger la piel ya de las marcas que generan coloración también existen productos que son para retirar las manchas esos los puedes conseguir normalmente en las tiendas que te venden tintes productos de peluquería champús perfumería pide uno de esos en chacamanchas de tinte para que al final cuando ya te lavaste como te estoy indicando con un algodón puedas retirar más fácilmente si quedara algún sombreado un mito muy grande sobre los colores los bañitos de color los champús color que vienen clientas al salón y me dicen yo quiero un champú color yo quiero un bañito de color que se me salga o sea me quiero poner y que se me salga señores señoras amigas amigos eso no existe ustedes me van a decir no yo me compré una caja que decía que se salía con las lavadas sí lo que sucede es que los bañitos de color o los champús color o todos esos productos que ofrecen yense con el tiempo trabajan con reveladores muy muy bajitos con peroxidos muy muy bajitos porque igual necesitan impregnarse en la hebra del cabello para que se note el reflejo es un color súper suave claro que sí porque el revelador o el peróxido es mínimo tiene una fuerza mínima pero que sucede que esto con el tiempo si tú no lo retocas porque tú dijiste ya se fue el reflejo ya se desgastó ya no está si tú lo dejas meses de meses de meses eso igual va a generar una oxidación en tu cabello va a pasar el tiempo y conforme se va oxidando el cabello se va a ir aclarando y tu raíz va a comenzar a notarse oscura 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 y en los largos quedarán los visos de la oxidación que tú tenías es lo que en general pasa y muchas veces tenemos que explicarlo en el salón porque a ver no existe un producto de dieta que haga mágica todo funciona por algún producto interno como un químico como un revelador como un peróxido que es lo que va a hacer que el pigmento funcione alrededor del cabello y tú veas un color vienen al salón de belleza y no se han lavado el cabello en una semana porque antiguamente antiguamente y es muy antiguamente porque yo ya voy a cumplir casi 20 años de colorista y de estilista y desde que yo comencé había dicho no te laves el cabello para que el color te coja mejor no te laves el cabello para que el tinte te agarre más o lo que era en verdad sí cierto en ese entonces hace más hace 20 años atrás era que las coloraciones eran muy fuertes muchas veces si tú tenías sensibilidad en la piel te picaba te ardía porque tenía demasiado moníaco las coloraciones señoras señoritas amigos amigas gente en general han cambiado han evolucionado mucho hay tintes veganos hay tintes de amoníaco la grasitud que tenemos en el cuero cabelludo y en el cabello natural es correcto aclaro es correcto te protege la piel te da hidratación natural al cabello que es lo normal cuando vengo yo a decir que está mal cuando tú no te has lavado una semana cuando no te has lavado 10 días y vienes y dices quiero que me tiñas y perdóname pero parece que te hubieran echado una manteca en la cabeza el tinte ni siquiera va a poder entrar atravesando todo eso que tienes ahí no mi vida no mi amor perdóname te lo tengo que lavar es recomendable que no te lo laves en la mañana o ese mismo día lávatelo el día anterior y déjalo ese día descansando y te aprietas el color si tú quieres o crees en eso ok déjalo un día máximo dale dos porque tienes un cuero cabelludo seco y no generas gratitud ok lo entiendo pero por favor ningún extremo no no llegues a la peluquería creyendo que el no lavarte el cuero cabelludo o el cabello te va a ayudar cuando igual lo vamos a tener que lavar porque está tan pesado que el color no va a poder actuar tan fácilmente tenlo en cuenta algo súper importante valioso que yo doy fe a 100% de esto por favor si tú vas a hacerte un cambio de color si tú quieres aclararlo si tú quieres hacerte una técnica nueva que esté de moda balayage flamboyage toque de sol mechas creativas lo que tú quieras decoloración aclaración lo que tú quieras y tú eres de las que se tiene en casa cuéntale absolutamente todo todo al colorista que te va a atender esto es importante porque para mí es difícil como profesional saber lo que tú te hiciste hace un año atrás por ejemplo vienen con la cabeza que está todo en un color global en un marrón súper bonito que hasta se ve natural porque les ha quedado bien y toda la cosa y si no se hace la prueba de un mechón porque tú estás apurada no tienes tiempo no se puede por X cosas porque la prueba de un mechón toma tiempo porque es aclarar una mecha en la parte interna y ver qué es lo que hay adentro si tienes una aclaración previa si el cabello va a resistir si has tenido laciados todo se ve ahí si tú no puedes pasar por eso sé sincera habla a tu colorista y dile hace un año yo tenía la cabeza decolorada y tenía un color de fantasía y me lo teñí todo y me lo tapé y ahora tengo esto ¿por qué lo digo? porque pasa pasa mucho que tú dices has tenido color antes y te dicen no y tú le dices pero yo lo veo como un reflejo teñido oscuro pero teñido no y no y no y no y no y resulta que esta persona está corriente de viaje y no tiene tiempo entonces tú dices bueno te voy a aplicar te voy a hacer el servicio o el trabajo que vamos a hacer que es algo súper suave lo aplicas pasa el tiempo no hay ninguna aclaración o aclaro disparejo aclaro de acá a acá y de aquí a aquí no hay ningún resultado porque aquí aún hay una saturación de color y porque aquí está lo que oscureciste y cuando pasa eso y le dices tu cabello no me aclara no me apagas no me resulta no me funciona es que me tiñeron hace un año es importantísimo tengas queratina tengas laseado tengas tinte tengas bañitos de color tengas champú color por favor la sinceridad por delante porque así preparas al profesional a que sepa qué medidas tomar en tu trabajo para poder darte un mejor resultado porque si no al final es tiempo perdido ponte a considerar todo el tiempo que pasaste esperando que actúe y a la hora de la hora tienes un resultado y tienes otro y no quedó como tú querías y lo van a tener que nivelar empanejar tratar de aclarar de repente este cabello no puede aclararse porque no lo resiste van a tener que jurecerlo para el de arriba y no van a llegar a un buen puerto así que por favor sinceridad por delante con lo que tienes ahí en el cabello una recomendación cuando tú tienes el cabello teñido y te dicen el color no me dura no me dura se me va las coloraciones y hay colores como los rojos los naranjas las fantasías que son coloraciones muy frágiles se van muy rápido ¿por qué? porque muchas veces si tú has tenido un efecto de color encendido la fantasía ha habido una decoloración previa los rojos por naturaleza como los cobrizos son colores frágiles y se van y si tú te lavas con un shampoo que más parece un detergente del supermercado porque por más que te vendan siendo sincero en los supermercados y las marcas masivas más son productos de limpieza olerán riquísimo tendrán mil fragancias serán fabulosos pero por el precio no son un producto de tratamiento hay rangos y niveles por eso es que los productos de pelonquería costan muchas veces más y hay inclusive precios de productos de salón intermedios que son mucho más asequibles y son buenos pero ténganlos en cuenta ¿por qué? porque un producto que tiene sulfato que tiene detergentes tiene silicona que tiene todo eso muchas veces es limpieza un shampoo cumple función de limpiar entonces te puede barrer el color si tú te vas a teñir y te vas a poner un shampoo anti caspa te vas a poner un shampoo para color de oído graso o los típicos shampoos de supermercado que son fuertes así me odian todas las marcas masivas perdóname el color no te va a durar porque lo vas a retirar muy rápido ¿qué es lo que te recomiendo en este caso consigue una línea que sea dirigida para cabello teñido ¿por qué? porque los productos para cabello teñido mayormente lo que buscan es tener antioxidantes lo que buscan es no generar la oxidación no envejecer el pigmento artificial que está en tu pelo shampoo limpia acondicionado desenreda y mascarilla o tratamiento para reparar y tratar tu cabello es importantísimo que tengas en cuenta eso si tú te haces un servicio de color es una inversión para ti no creo que tú quieras perder tu inversión y tirarla al agua porque te fuiste a un salón carísimo te hiciste un servicio precioso y te estás lavando con un shampoo de medio pelo no lo creo otra cosa que tienes que tener en cuenta en el lavado para que tu color te dure es no lavarte con agua tan caliente porque el agua tan caliente igual dilata la cutícula y va a hacer que el color también se refiere mucho más fácilmente es ideal si te gusta el agua cálida o no te gusta el agua fría dale agua templada temperada y al final si dale un chorro de agua fría para que la cutícula se vuelva a cerrar y también nos aporte más brillo en el cable ese es un dato valioso para los lavados diarios especialmente si tienes color por escrito entre tips consejos causas de por qué una coloración en casa te puede salir mal y apreciaciones personales en temas de color hemos llegado al final de este video que espero sea súper valioso y te sirva para tenerlo en cuenta cuando tú realices un servicio de color en casa ya que es importante tener el know-how o el por qué pasan las cosas yo soy Vyayi Vileo estudiante colorista de aquí de Lima, Perú te mando un abrazo inmenso te agradezco por los mensajes en los comentarios y por seguirme en las redes sociales a mí me puedes encontrar como arroba Vyayi Vileo y por favor comparte el video suscríbete o simplemente dale like para que pueda llegar a más personas y esta información sea de ayuda te mando un gran abrazo que tengas un súper buen día cuando estés viendo este video chao Chau 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 Chau